A mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo fuera de la siguiente manera, que ya llegó, ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita a gente, como pasa en Guerrero. Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desea en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir, no nos vamos a permitir.